Bien, como ustedes saben, como ustedes saben, tengo rato de estar siguiendo el asunto de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros. Entonces, ayer tomó posesión Rodolfo Simón Hernández Piña con el voto de seis consejeros nada más. Entonces, la parte de consejeros del Ayuntamiento de Matamoros, incluidos el alcalde, pues no estuvo de acuerdo y abandonaron la sesión, abandonaron la sesión al alcalde. Y como los consejeros del PAN, vamos a llamarlos así, los consejeros del gobierno del estado, pues eran mayoría y impusieron a Rodolfo Simón Hernández Piña. Pero eso ya es historia. El caso es que ahí todo el mundo tiene intereses. En la Junta de Aguas todo el mundo tiene intereses. Los intereses ahí principales en el ayuntamiento, que he visto muy marcados, son los intereses del regidor Jorge Rentería, que es el presidente de la comisión en el cabildo de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros. Es una comisión que, como la caca del perico, ni hiede ni apesta. No sirve para nada esa comisión. No sirve para nada porque Jorge Rentería nunca le dio valor. El regidor Rentería nunca le dio valor. Rentería es la segunda vez que llega como regidor y va sobre la misma comisión. Y en el Inter también su esposa fue regidora y tomó la misma comisión de la Junta de Aguas. A ellos les tocó de lleno los cinco años del H, dos años con Rentería y tres años con la esposa de Rentería, Elba Vigil. El caso es que ninguno de los dos hicieron nada por el pueblo de Matamoros ni por la Junta de Aguas. Jorge Rentería siempre ha tenido intereses en la Junta de Aguas y él lo sabe. Pero yo creo que su subconsciente lo traiciona porque en la conferencia de prensa dijo vamos a pedir la destitución de Rodolfo Simón Hernández Piña, algo así más o menos. Vamos a pedir la destitución del gerente. Y ahorita ya le mandó un mensaje porque mañana vamos a protestar. O sea, mañana jueves, ya le mandé un mensaje para que esté ahí y nos reciba porque le vamos a pedir de frente la renuncia. Oiga, ¿en qué lugar la gente que protesta inconforme? La gente que busca hacer un cambio, que busca hacer un plantón, que busca hacer una protesta fuerte, en qué lugar, en qué parte va a mandarle, el dirigente le va a mandar un whatsapp, le va a mandar un mensaje al que encabeza la lucha, le va a mandar un mensaje a la persona para la que quiere correr. Y seguramente la persona a la que quiere correr, en este caso, Rodolfo Simón Hernández Piña, le va a decir, ah, no, pues sí, aquí te espero, ¿quieres llegas? Si llegas a las 11, llegas a las 12, no, pues aquí te espero, aquí nos vemos y aquí platicamos. Y ya me dices que renuncie y pues yo te digo que sí vamos a renunciar y que voy a renunciar o que lo voy a pensar. O sea, con esa leña salió Jorge Rentería. Jorge, no somos párvulos, no somos chamacos de teta. La secretaria de Jorge Rentería, la asistente, la asesora de Jorge Rentería, Mayra Barrientos, la que fue secretaria general del sindicato de los trabajadores del municipio a la que corrieron los mismos trabajadores por corrupta. Esa hermana del jefe de prensa del H, del guarura del H, del que ahora es guarura también de Rodolfo Simón. O sea, entonces, ¿qué va a ser Rentería ahí? Ahora, ¿dónde estaba Rentería cuando le dije yo que le iba a acompañar a ver a Juan Villafuerte y al de la Canaco para ver cómo iban a quedar los votos del consejo? Se escondió a la reunión ahí cuando, cuando que se suspendió la semana pasada. La reunión que se suspendió, que la suspendió el alcalde porque, porque, que se invalidó y que no pudo tomar posesión Lach. Jorge Rentería no fue, ni a ninguna reunión del consejo había ido. Hasta ayer, que dice que fue. Yo llegué tarde ayer a la reunión del consejo. Sí llegué tarde. Pero sí asistí. Y llegué tarde porque tenía un compromiso en la universidad donde imparto clases. Entonces tenía que estar en el aula. Cumpliendo con mi función docente. Pero si no yo hubiera estado. Pero no estuve yo. Pero estuvieron, estuvo un compañero de la revista, un reportero que cubrió a Óscar Treviño. Y me dice, ah, yo no te vi. No te vi ahí en la, en la, en la reunión del consejo ayer. Pues sí. No estuve, no estuve todo el tiempo. Pero claro que llegué y cubrí. Y ahí está mi, ahí está mi trabajo. Pero él nunca se apareció. No, porque él tiene intereses en la Junta de Aguas. Qué casualidad que siempre quiere esa comisión. Salió de regidor. Tenía esa comisión, salió de regidor. Viene su esposa de regidora y le da la comisión a ella. Vuelve a regresar a Rentería y agarra otra vez la comisión. Pues qué, 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 ¿por qué le gusta tanto esa comisión? Ahora, las veces que yo fui a la Junta de Aguas, siempre andaba allí. Y no andaba arreglando cosas de nada, porque nunca arreglaron nada. Si hubiera corrido, si hubiera querido correr a Lash, Rentería, protestarle. Lo hubiera hecho desde antes, desde hace cinco años lo hubiera hecho, porque, 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 porque Matamoros está entre el mierdero de hace, de hace cinco, seis años. Lash lo vino a desgraciar más. ¿Dónde estaba Rentería? ¿Dónde estaba? Nunca ha hecho nada, no hizo nada por el pueblo. Ahorita ya que se anda organizando. Pues si, él no fue el que organizó este movimiento para que vayan a protestar. Forzosamente tuvo que encabezarlo. Forzosamente tuvo que opinar ahí, porque es el presidente de la comisión. Pero miren con lo que salió. El señor le está mandando mensaje. A Rodolfo Simón Hernández Piña, al nuevo gerente. Para que mañana lo reciba y reciba a los protestantes, que van a pedir su renuncia. Pues bonita leña de regidor. Seguramente el otro ya lo está esperando para agarrarlo a besos y abrazos. Jorge, no la chingues, mi hermano. No la chingues. Haz algo por la patria. Haz algo por el pueblo. No somos párvulos. Por no decir otra palabra. Estás amafiado con ellos. Estás puesto de acuerdo con ellos. Y dice que le va a dar hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver cuáles son las últimas consecuencias. Quiero ver. Quiero ver las últimas consecuencias. Y si me equivoco de las últimas consecuencias. Por aquí mismo les voy a decir que me equivoqué. Pero ahorita, ahorita les digo. Tiene cinco años. En esa comisión. Tres que se aventó él como regidor. Y luego impuso a su esposa como regidora. Y regresó él como regidor. Y para la otra a lo mejor regresa su esposa también. No han hecho nada por la patria. No han hecho nada por el pueblo. No es cierto. Y si estoy equivocado, que me lo diga. Ahí nos vemos en la presidencia. Ahí ando para que me lo diga. Y públicamente que me lo diga. Si estoy mal. Eso de andarle mandando un mensaje para que lo reciba el otro. Pues estás puesto de acuerdo. Pues traes hasta el teléfono. Traes todo de él. Para avisarle. ¿Qué más le vas a avisar también? Aparte del mensaje. Aparte del mensaje. ¿Le vas a decir todo lo que acordaron los regidores? Lo que platicaron. Aparte de eso también. Jorge. Agarra la onda. Así no son las cosas. Buena tarde. Se despide de ustedes Julio Alberto Rubio. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.